Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opiniones que se hacen puli-puli. Sirven caldo de gallina invitados en una fiesta. ¡No, mi familia! Ahí está tu tía, Ana. No, mi tía. Abuelito, ¿eres tú? No, el abuelito. El abuelito ya se lo comieron hace un chingo. Esta notada fue dada por Urigot en Discord y Eli Yasmín en WhatsApp. Muchas gracias. Un video que muestra una boda en Ecuador ha causado sensación en redes sociales, particularmente en TikTok, gracias a la inusual generosidad con la que los anfitriones agazajaron a sus invitados. El video compartido por el usuario Esteban Morocho muestra a los asistentes disfrutando de un festín donde a cada uno se les sirvió un caldo de gallina, pero no un caldo común, sino que cada plato contenía un pollo entero. No, hombre, en esa fiesta acabaron con dos generaciones de pollos, no se pasen. Se chingaron toda la bachoco de ese mes. Neta, cada quien... ¿Pero qué? ¿La fiesta tuvo... ¿Era qué? ¿Una fiesta de 15 años? ¿Una boda? ¿Era una boda? Ah, ya, ya, ya. Ok, ok, ok. Es que no me quedó claro. Sorry. Sorry, soy pendejo. ¿Era el plato principal? Sí, man. Así como cuando dicen, ay, este es pollo a la Gordon Blue y nomás es una pechuga de pollo doblada con jamón y crema de pinche de Filadelfia, pero es un pollo a la Gordon Blue, según ellos. Ese es el plato principal. O cuando dan, ay, las bodas en las que dan taquitos de birria. Así que fiestas que son acá bien fresas, pero que dan birria, o que dan posole, o que dan platos así, Esas son como couscous, son gotas, esas fiestas. Sí, le enviamos. El impresionante tamaño de los platos con el pollo sobresaliendo del cuenco ha dejado a tonitos a los miles de internautas. El video no solo se ha vuelto viral, acumulando más de 250.000 reacciones y más de 10.000 comentarios, sino que ha desencadenado una ola de comentarios jocosos y asombrados. Los usuarios han expresado su sorpresa y admiración por la abundancia del banquete con comentarios como Macario fuera el más feliz. Entonces, cuando es de res, dan media vaca cada uno. Y yo con dos gallinas armo la fiesta para 40. Cuando hacen cabritos se la pasa un chiste. No, hombre, neta sí, de ley, sí, preocúpense cuando el caldo sea de res. Imagínate una vaca para cada quien. Te estás tragando ahí tú en el propio establo. Estás comiendo en el piso, güey, porque no se puede. Ahora, espérate, déjala en paz. Buenas tardes. Déjala en paz, ya está en paz, descanse. En paz, descanse, ya se va a casar, creo. Luego le cargas el palo a gente que ya falleció en las historias de Instagram y le hacen de pedo. ¿No te dije? ¿Por qué? Se le hicieron de pedo a alguien de, no sé, ahorita te platico, pero a alguien de quien hablé, le cagó el palo a un amigo para que me dijera a mí de que, ¡eh, es de ese puto que se le vaya a ver! A la verga. Ahorita te digo qué pedo, mi amor, no te voy a decir nombres ni nada. El plato servido, un caldo de gallina, es una sopa tradicional ecuatoriana que combina pollo cocido con verduras como cebolla, zanahoria, apio y papas, condimentado con hierbas aromáticas como cilantro y perejil, o sea, un pinche caldo de pollo. Una gallina muerta guisada. Ajá, este plato tiene raíces históricas profundas en la gastronomía ecuatoriana, reflejando una rica mezcla de inflancias indígenas y españolas africanas. ¿Eh? Españolas y africanas. Ok. A esto lo llamo el verdadero plato fuerte, apá. ¡Caldo de pollo! Un rico caldo de pollo, pero soy más fan del de res porque me queda bien verde. Tengo una duda, a ver, ¿cuál es la diferencia del caldo este de gallina con el caldo de pollo normal que se hace en la casa? El caldito cuando estás enfermo de gripe. Pomadas, lo que vi en las recetas es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Es lo mismo. A mí se me hace bastante desagradable como se ve. No, una vez vi un video y no, no se me hace que sea ecuatoriano porque... No soy fan del caldo de pollo, fíjate, se me hace raro. No, a mí sí me gusta mucho el caldito de pollo. Pero el caldo de gallina, así como se ve, o sea, no mames. No, a mí me gusta más el caldo de res. Imagínate, o sea, que fuera, no sé, te digo, una vez vi un video de un... de la Ciudad de México, o sea, el caldo de gallina es común en la Ciudad de México porque los de la Ciudad de México están bien tronados. Ajá. Lo único diferente es que estos güeyes estaban haciendo torta de caldo de gallina, ¿no? Ah, cabrón. Torta. Torta de gallina. Es que hacen torta de todo, torta, imagínate una torta de pambazo. Una torta, ay, pues el pambazo es pan, ¿no? Sí. Ah, pues como que no hacen su pinche torta de tamal. Chis, viejos locos. El tamal es harina de maíz, el lobo, el pan de la... Está bueno, hombre. Es harina de trigo, raza. Y luego se lo toman con atole. Ah, hijo de sube, el atole es una bebida de maíz, chinga. Y es rico, hijo de su puta madre. O en verano con tejuino, que también es de maíz. Ah, güey, hijo de su puta madre. Pero lo que se me hace raro es que luego se preguntan por qué están todos tapados y ocupan ahí andar... Eh, cállate, de mí no vas a estar hablando. O la torta de chilaquiles, vete a la verga. Qué rico. Eso no se come. Chingas a tu madre. Una torta... Espérate, espérate, espérate. Lo que te digo es que vi el video del caldo de gallina en la Ciudad de México y el vato que le estaba moviendo a su plato, eran como turistas, yo creo. Estaban sorprendidos porque le movió al plato y de repente le salió un huevo a la gallina que estaba en su plato, así como la que está en la imagen. Pero haz de cuenta que a esa gallina le sale un huevo. Ah, qué piso. Y pues el huevo estaba cocido. Era un huevito cocido, o sea, ya el huevo estaba hecho, estaba preparado. O sea, le salió un huevo, pero no se habían dado cuenta que adentro estaba el huevo. Estaba de la gallina adentro. O sea, tenía cáscara y todo. Sí, se lo empezó a comer y hasta que no le empezó a comer a la gallina, vio el huevo adentro de ella. No se salió. Tenía cáscara y todo. Sí, 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 el vato lo peló y era un huevo cocido porque se hizo en el caldo. Ah, qué rico, güey. Sí, pero el vato a huevo, premio doble, va para adentro. Pero no sé, no sé, se me hace bastante desagradable este tipo de platillos. Y te digo. Yo no soy fan. Se me hace raro que Ecuador diga, ay, es un platillo ecuatoriano. Cuando todos le roban a México, ¿te fijas? Todos. ¿Por qué en Latinoamérica siempre nos andamos robando los platillos de otros países raza? Buenas tardes. Espérate, espérate, espérate. No, no, no. Venezuela se roba las arepas de Colombia. Son de Colombia. Y yo me agarro a putazos de quien sea. El tamal, los más ricos los tamales son de Colombia. Ah, es cierto, mi amor, de vato vieja, lo que sea. Un tamalito. Este evento ha capturado la atención no solo por la generosidad del banquete, sino también por cómo las redes sociales pueden destacar y celebrar las tradiciones culturales de diferentes partes del mundo. La viralidad de este video no solo muestra una parte fascinante de la cultura culinara de Ecuador, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de preservar y compartir las tradiciones que unen y alegran a las comunidades globales. Pero voy a ser sincera. Este caldo de gallina o sopa de gallina, no sé qué sea, eso es cosa de ricos, güey. En mi fiesta, una de mis fiestas que hicieron, me dieron arroz con alma de pollo. ¿Por qué? Estaba el pedacito. Había un pinche pedacito así de pollo. O sea, bueno, no era mi fiesta, pero solamente era para cortar el chiste. A las fiestas que yo iba, estaban pinche alma de vaca, pinche alma de pollo. Mole con suspiro de pollo, con pensamientos así de pollo. Caldo de res, que puede o no tener res. Sí, sí son culos. Es que está caro, pollo, está cara la carne. La arepa, los pequeños son de Venezuela. No, ya te digo, ya empiezan a pelearse. Los tamales, por ejemplo, son mexicanos y luego ahí ves a Guatemala diciendo, ay, somos país. Ah, también en Perú hay de que tamales y no sé qué. Sí, no, luego también. ¿En qué otras comidas se nos robamos entre nosotros? Las tortillas, esas sí son mexicanas, no se pasen de verdura. Esa no hay forma de que digan que no. A mí me daban puro arroz a arvejado. Arroz con esencia de pollo. Ese caldo es un pollo que está hecho en Chernobyl. Yo no me comería eso, la neta. No se me hace rico. No, no se me antoja. No se ve antojable. A lo mejor está bueno. Puede que esté bueno, pero sinceramente yo veo ese pollo y siento que está crudo. Es que la pierna del pollo de la izquierda, no sé si lo ves, así se ve morada como cuando putean y matan a alguien en un video. Si has visto, que ya lo dejan ahí un ratito, el vato que tuvo un accidente en la calle, así se ve la pierna, como toda molida. El otro vato, el escalafurri que rica. Un garré como perga. El taco. Arroz con etiquetas de pollo. Eso está bueno. ¿Qué más, mi niña? Pues ya es todo. Es todo, esa fue la última nota del chicken. Sí, esa es la última nota del pochiquen. Lastimosamente es de toda mi familia muerta. ¿Cuál es la comida favorita de ustedes de su país? ¿De mi país? ¿De tu país? ¿De mi país? Sí. Claro que sí. ¿Cuál? Ah, los tamales. Yo soy muy fan del tamales. Nunca te he comprado tamales aquí. Nunca me los has comprado. Te voy a comprar tamales, te voy a llevar a por tamales un día. No más, no más. Una vez el Sergio me trajo tamales de Navidad. ¿Estaban buenos, estaban buenos? Estaban buenos. De hecho, sí, a mí me gusta mucho el tamal del Sergio. Está bien rico su tamalito. A mí me gustan mucho los tamales. Oh, es que los hizo su jefa, ¿no? No sé qué. El tamal de su jefa está más bueno. Bueno, por fin espero que estés hablándome en serio. Preguntándome seriamente si los hizo su mamá. Y yo ir a preguntarle al Sergio a ver si ella los hizo. Para luego pedirle unos. Y me sales con estas jaladas. Por eso me voy a divorciar. Oh, que la chingue. Por eso te voy a hacer infiel, ¿no? Armando en decadencia. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Armando? No, no. Ah, que no pone las imágenes. No, Armando ahorita falleció. No está atento. De hecho, hace rato le mandó un mensaje. Le digo, oye, Armando, ¿estás? Y yo me acabo de despertar. ¿Qué pasó? Me perdió. Ah, güey. Oye, mi joven. No, en mi país los tacos de barbacoa. No, de mi país, México. Yo lo que más me encanta es el pozole. El pozole está riquísimo. Y el, bueno, el que más me gustaba era el de mi mamá. Ya no se puede, pero sí. Si ustedes tienen su platillo aquí, pónganmelo. Y vamos a debatir si las arepas son de Venezuela o no. Yo creo que no. Y estoy de acuerdo con que son de Colombia. Es que hay como dos versiones. Entonces, la versión que más me gusta, la que he visto y la que quiero llegar a probar, la que se ve más sabrosa es la de Colombia. Con todo respeto. Lo que sea de acá aquí en Venezuela. De hecho, ¿tú sabes, pollo? ¿Cuántos venezolanos se ocupan para cambiar un foco? ¿Cuántos? No importa porque no pueden hacer un cambio. ¡Hijo de su puta madre! No importa porque de todos modos no tienen luz. Hija la chica. Y justo con la canción cuando se acabó. Ahora sí. Vamos con la última nota. Antes de que los venezolanos vengan. Ah, cierto. Que van a venir, güey. Si no pueden sacar ni a Maduro. Que me van a sacar de mí. Si son de Venezuela, también son de Colombia. Antes era el mismo país. La puta madre. No se enoje, primo. Estoy mamando. No, no, feo. Dice XC. La jerepa es de Colombia y me agarro a vergasos con quien diga lo contrario. Y yo te hago segunda, Lick Mouse. Yo estoy atrás de ti peleando tú y yo contra todo el mundo de que no estén de acuerdo con nosotros, güey. Los chilaquiles hongados. Los chilaquiles hongados. ¿Qué comida es típica de chile? No sé. ¿Cómo se llama chile relleno? Ah, pues el que le hizo este gusa al Walter. Un caldo así de pescado. Ah, se veía rico, ¿eh? Se veía rico. Se veía rico, sí. Por ejemplo, en Colombia comen mucho zancocho. Es un guiso que está muy bueno. Genaro lo hacía, en paz descanse también. Lo preparaba muy bueno. Él no era colombiano ni nada. También se hace en Sinaloa. Pero el de Sinaloa es copia, el de Colombia. Entonces, es de los platillos más ricos del mundo. Mólegot. ¿Sabes qué se me antoja? De Argentina, el alfajor. Los viejos, ¿no? ¡Ay, los alfajores! Dicen que son como los mamuts, pero no estoy segura. Están muy ricos. Él se me antoja a probar un alfajor. No sé a qué sabe. Alguien de Argentina que me explique. Yo escojo. Hay también, he escuchado que, no sé, sinceramente, si es de Argentina, lo más probable es que no. Pero cada argentino que escucho, han diciendo, no sé, me antojó un tiramisu. ¿Qué es un tiramisu? Es como un pastel. Sí. No es de Argentina, ¿verdad? Es como un pastelito de, como de betún, un pedo así, pero está bueno. Pero de los alfajores, yo escojo el que más me gusta, pero escojo todos. Porque todos. Realmente. Realmente.